¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Un día más para aprender. ¿Quién les saluda? Mi cintia, profesora inicial del Colegio Círculo de Ingeniería. Hoy día vamos a trabajar el área de personal social. ¿Qué tema podemos trabajar? Pero para eso me tengo que saludar con la canción que dice así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo a ti. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo a ti. Muy bien, chicos. Les comento que hoy día vamos a trabajar el tema de identidad sexual. Para eso han venido a visitarme dos amiguitos muy traviesos, muy traviesos. Vamos a ver quiénes son. Ha venido Rosita y Pepito, pero ellos no saben si son niña o es niña, no saben todavía. ¿Cómo le vamos a ayudar? Bien fácil. Nosotros sabemos que las niñas tienen vagina, ¿verdad? Y los niños tienen pene. También hay otras cualidades que nos diferencian. Por ejemplo, ¿cómo son? A ver. ¡Ah, muy bien! Que las niñas tienen el cabello largo y los varoncitos los tienen cortitos. Pero vamos a ver, vamos a ver quién de los dos es cada cual. ¿Cuál es Rosita y cuál es Pepito? ¿Les parece? ¿Se acuerdan? Que la mujer dijo que las niñas que tenía vagina. Y ella tiene sus dos trencitas. Entonces, ella es Rosita. Y Rosita es una niña. Vamos a poner su cartelito a Rosita. De que es una niña. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que los varoncitos, ¿qué cosa tenían? ¡Pene! Muy bien. Entonces, Pepito es un niño. Pero mira lo que han hecho estos niños traviesitos. Se han sacado toda la ropa. Y toda la ropa lo han combinado. Ahora nosotros vamos a ayudar a vestirlos. ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo pregunto, yo pregunto. ¿Quién usará los calzoncitos? ¿Los niñas o las niñas? Las niñas. Muy bien. Entonces, este calzón es de Rosita. Vamos a ponerle a Rosita su calzón. Listo. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué obtendremos por acá, por acá, por acá, por acá? ¡Uy! Un calzoncillo. ¿De quién será este calzoncillo? De Pepito. Vamos a vestir a Pepito. Listo. Ya está. ¿Qué más le podemos poner? Miren. Encontramos una faldita. ¿Quién usará la faldita? ¿Los niños o las niñas? Las niñas. Muy bien. Le vamos a poner su faldita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos encontrado por acá? Miren. Hemos encontrado un polo con una florcita. ¿Y de quién es? De Rosita. Muy bien. Le vamos a poner a Rosita su polo. Uy, pero Pepito no se ha puesto nada todavía. Vamos a buscarle su ropa, Pepito. Un short. ¿De quién será su short? De Pepito. Muy bien. ¿Qué más habremos encontrado de Pepito? Su polo. Muy bonito su polo. ¿Ya estará o le faltará algo más? ¿Qué le faltan? Sus zapatos. Muy bien. Miren. He encontrado un par de medecitas. ¿De quiénes serán? ¿De Pepito? No, ¿verdad? De Rosita. Muy bien. Vamos a ponerle sus medecitas a Rosita. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más habrá por acá? Uy. Miren. Hay un par de zapatitos. ¿De quién será? Muy bien. De Rosita, ¿verdad? De Rosita. Rosita ya está casi lista. Vamos a ayudarle a Pepito. Uy, acá están las medias de Pepito. Vamos a ponerle sus medias a Pepito para que no se vaya a enfermar. No es así. Ya está. ¿Qué le faltan? Sus zapatos. Claro. Sus zapatos. Ahí están sus zapatos muy bonitos. Vamos a ponerle a Pepito sus zapatos para que así no se ensucien sus medias. Y le vamos a decir que ya otro día no se estén sacando la ropa. Se van a enfermar. Miren. Y este par de lacitos, ¿de quién será? ¿De Pepito? No, ¿verdad? De Rosita. Vamos a ponerle a Rosita sus lacitos ahí para que esté muy bonita. Listo, chicos. Observamos. ¿Vimos? Pero vamos a recordar los niños que tenían pene. Muy bien. ¿Y las niñas? Vagina. Muy bien. Eso es como lo cual nosotros nos podemos diferenciar de los niños y de las niñas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi hojita de aplicación, que lo voy a pegar en mi cuaderno de personal social, le voy a hacer un marco, dice, colorea a quién te pareces. En mi caso, yo colorearé a una niña. Pero si tú eres niño, vas a colorear a un niño. Mis, yo no puedo imprimir. No importa. ¿Qué vas a hacer? En tu cuaderno, vas a poner identidad sexual y vas a dibujar. Si eres una niña, a una niña. Y si eres a un niño, a un niño. Chicos, ya saben, siempre estar lavándose la mano constantemente, no salir de casita y ayudar a mamita y a papita a mantener la casa limpia. Chao, chicos.